Bien y bien y bien mis pequeños drugos, bienvenidos una vez más a MagicBlockTK, hoy os traigo otra vez un mazo de control porque ya sabéis, o sea, el metajuego es muy amplio, hay mazos agresivos, mazos midrange y también hay mazos de control y siempre intento traeros todos los listados posibles, todos los mazos que están predominando o que están siendo jugados o que son buenos aunque no sean muy populares, de hecho intento siempre traer cosas originales y es el caso de esta band de control, no se está jugando mucho y digamos que una de sus cartas estrellas la que marca la diferencia es esta inmovilización de las líneas místicas, un anillo del olvido a velocidad instantáneo que te puede costar un único mana blanco si tienes los cinco tipos de tierra básica en mesa, cosa que en este mazo es relativamente factible, relativamente sencilla cuando llevas tierras triples, por ejemplo, como cuatro torres de Rafine que te dan el color blanco, negro y azul, o sea, aquí lo que añades es el color negro al mazo, Jardín de Hedmir que lo que te da es el color rojo y ya tienes los cinco colores porque el mazo es una band. Es decir, de base es verde, blanco, azul, ¿de acuerdo? Bueno, pues como digo, removal brutal, de hecho lo puedes llegar a jugar de segundo turno incluso, ¿de acuerdo? Pero cuando mola este removal que es espectacularmente bueno por un mana blanco instantáneo, exilias, cualquier permanente mientras esto permanezca en juego, que no sea tierra, combinado con la otra razón para llevar verde, la única razón para llevar verde realmente, propiamente dicho, subir al tallo de habichuelas, estás. Jugando el subir al tallo de habichuelas robas carta, ¿vale? Según lo juegas ya robas carta y a partir de ahí ya siempre que juegues hechizo de coste cinco o más robas carta, así que vas a robar carta con la inmovilización. Estas dos cartas de la manita son tu motor de robo y a la vez tu sistema de removals contra lo que juegue el rival, planeswalkers, criaturas, encantamientos, artefactos, lo que sea, ¿vale? Me parece una combinación brutal y no te pide tampoco tanto, algo que sea tan complicado, ¿no? Por cierto, todas las tierras triples que llevamos son llanuras. ¿Por qué son llanuras? Porque, y además llevamos otras cinco llanuras adicionales, porque también queremos defendernos, aparte de tener un buen motor de robo de cartas y de removal en general, también queremos tener respuesta a los mazos ultra rápidos agresivos que hay actualmente en estándar, sobre todo por deponer las armas que te pide llanuras. Pero vamos, con que tengas una o dos llanuras, tres llanuras, vas a poder matar la mayoría de las criaturas del formato con este deponer las armas. De todas las, tranquilos, que a largo plazo acabaréis teniendo cinco, seis, siete llanuras y acabaréis pudiendo exiliar hasta una traxa con esto, lo he hecho en muchas ocasiones. También tenemos de forma rápida y barata, ¿vale? Porque el deponer las armas es conjuro, pero esto es instantáneo, te puede permitir matar tokens por un solo mana blanco, por ejemplo, te puede permitir, bueno, exiliar realmente. Por cierto, el mazo lo exilia prácticamente todo y eso también es muy valioso. Artefacto, encantamiento o criatura con esta marcha, la luz espectral, o sea, tiene versatilidad y la posibilidad de, por un mana blanco, exiliar cualquier cosa, porque además puedes también exiliar cartas de tu mano para poder jugar esta carta y potenciar su X, ¿no? Vale, seguimos con los removals, ya que estamos. Un par de confinamiento temporal, esta carta en este mazo es delicada, ¿vale? Porque te va a matar tus propios subir al trateo de habichuelas, así que cuidadito en el orden en el que jugáis las cosas, ¿vale? Pero es muy importante, ¿vale? Un par de estos ayudan muchísimo contra, ya sabéis qué, contra Boros Convoke, contra Monored Agro tampoco está mal, pero sobre todo es contra Boros Convoke un par de copias. Y si no os gusta el confinamiento temporal podéis meter algún efecto tipo ira de dios complementario a las cuatro pedazos de copias de Caída Solar, que ahora mismo es el mejor removal del formato, porque exila las criaturas y además te deja un token que puede ser relativamente grande, con el cual empiezas a ganar la partida. Porque este mazo no gana la partida, o sea, es el típico mazo que lleva redoble de tambor, cero criaturas, no lleva criaturas, ¿vale? Entonces, una de tus win conditions sería el token de la Caída Solar, ¿vale? Es removal y win condition. Y luego tenemos también los tokens que pone pues la Emperatriz Cerrante. Emperatriz Cerrante la podemos poner aquí en Anticriaturas, ¿vale? Porque lo hace todo, es que la Emperatriz Cerrante es la mejor carta de estándar seguramente. Si tuviesen que prohibir alguna carta sería la Emperatriz Cerrante, creo que tampoco hay que prohibirla, ¿vale? Pero sería la primera de la lista en un mundo de fantasía, de prohibiciones. Yo creo que no hay que prohibir nada, el formato estándar está sano, yo creo, está divertido, variado. Hay por lo menos 10 o 15 mazos viables. Y os lo estoy demostrando día a día aquí en el canal porque os traigo unos mazos que estoy alucinando últimamente los divertidos que son algunos de ellos. He traído 3 o 4 mazos que me han alucinado de divertidos, diferentes, además fuera del metajuego. Pero yo los considero dentro del metajuego. Si mucha gente no los considera es porque no ve mi canal y no ve que realmente se puede ganar el metajuego en otro estilo de mazo, ¿no? Bueno, Emperatriz Cerrante, como digo, es tu otra win condition con los tokens 2-2. En este caso, en este mazo, por cierto, mirad las tierras, no llevamos ninguna tierra que pueda atacar y no llevamos ninguna tierra que ponga criaturas. Así que estas son tus win conditions, ¿vale? Vale, defensivamente tenemos, además, Basta de Mentiras, el mejor contrahechizo del formato. Fuga de mana en estándar, eso es muy valioso. Además, Exilia, que no es poca cosa. Y tenemos Jace, la mente perfeccionada, que sí, efectivamente, si lo estáis pensando, esta es otra win condition adicional. Lo primero, te permite defenderte de alguna criatura del rival, ¿vale? O sea, permite que poniendo contadores sobre él, aún así, te defiendas de sus criaturas. Luego, la opción de robar cartas normalmente es la que menos veces utilizas y el menos X te puede permitir ganar una partida que se alarga un poco. Como te vayas a 8 o 10 contadores con Jace, le dequeas un montonazo de cartas al rival. Le puedes dequear hasta, pues eso, por ejemplo, si llegas a 8 o 10 contadores, puedes llegar a dequearle, pues eso, 24 o 30 cartas aproximadamente y ganar la partida. Hay muchos mazos que se dequean bastante en este formato y con Jace ganas muchas partidas. Bien, entonces tenemos a Jace defensivo y además también como win condition, lo vamos a poner aquí, y un único robacartas extra, aparte de esta combinación. Esta combinación es suficiente, ¿vale? Para robar cartas, pero el escrutinio de plata adicionalmente te puede dar ventaja de cartas. Además, combina también con subir alta de habichuelas. Lo puedes jugar a velocidad instantánea pagando X igual a 3 y además robar cartas de subir alta de habichuelas. O lo puedes jugar como conjuro y robar un porrón de cartas, ¿no? Entonces, como podéis ver, es un mazo muy completo, tiene respuestas para todo, respuestas al principio, respuestas al final, respuestas de todos los colores, mucha ventaja de cartas y planeswalkers muy chulos y muy molones. Un mazo divertísimo, como siempre, debajo del vídeo, en la descripción. Os dejo el listado del mazo para que lo podáis exportar a Magic Arena y ahora, pues vamos a ver esas partidillas, a ver qué tal. Bueno, vamos a por la primera partida en la cual, bueno, pues tenemos llanuras y de poner las armas para aguantar si el rival sale rápido, contra hechizo para después y luego buenos planeswalkers, así que yo creo que es una mano bastante decente que nos vamos a quedar. De hecho, Jace nos puede valer para frenar salidas agresivas también. Se ve con una tierra, estamos en mítico verde-negra que entra al juego girada que cuenta como pantano y bosque. Bueno, vale. Si tú así lo quieres, es un poquito extraño ver esta tierra, pero bueno, porque las hay mejores, ¿no? Pero bueno, parece que va a ser una verde-negra, supongo típica Golgari midrange, efectivamente, porque empieza con el caballero del pavor que nos va a molestar bastante porque va a estar yendo y viniendo y yendo y viniendo, así que seguramente nos merezca la pena liquidarlo con un basta de mentiras o algo así, exiliarlo y quitarlo de en medio para siempre, o esperar simplemente a tener de poner las armas. Uy, un murcielaguito, murcielaguito que podemos dejar entrar sin más porque ya más adelante lo acabaremos matando y recuperando la carta que nos quite. Nos quite la que nos quite, tampoco nos afecta demasiado, así que vamos a aceptarlo, vamos a asumirlo. Y de hecho podemos meter ya este Jace y empezar a meterle menos tres menos ceros al murciélago. Nos quita la emperatriz, no, nos quita el de poner las armas, así que yo me quedo bastante tranquilo. Uy, nos robamos el subir al tallo de bichuelas ahora, pero ahora mismo tampoco nos corre prisa, fijad la mano que tenemos. Así que vamos a continuar jugando una isla, metemos el Jace y vamos a intentar dominar la partida a base de Planeswalkers. Obviamente vamos a hacer menos tres menos cero aquí, vamos haciendo crecer este Jace y que sea un problema para el rival, que tenga que interactuar con esto de una manera rápida, puede que tenga anticriaturas, o quiero decir, removal que sirva para Planeswalkers, porque en el negro hay algunas cartas que lo hacen. Y a continuación el Caballero. De acuerdo, el Caballero se va a comer una Emperatriz Arante o si no, pues el Murciélago, ¿no? Aquí, no, no vamos a poder jugarla porque nos falta color blanco, pero no pasa nada porque lo que vamos a hacer es meterle menos tres menos cero al Caballero, seguimos sumando contadores al Jace, tendrá que atacar con el Murciélago al Jace y nos quedamos bastante tranquilos. Vale, nos podemos quedar, la verdad es que este robo... Podemos jugar tierra enderezada, subir al tallo de habichuelas y además tenemos para el basta de mentiras, yo creo que es importante. Podríamos haber robado primero con el subir al tallo de habichuelas para tener más información y le da protección. Cosa que no nos mataría el Jace tampoco. Sí que me vale. Tres y uno, cuatro, seguiría vivo, ¿no? Entonces, bueno, se lo vamos a permitir. Vamos a jugar tierra enderezada, subir al tallo de habichuelas y tenemos mana suficiente para contrarrestar su siguiente jugada. Llevamos, por cierto, escrutinio de plata, que es una carta más a largo plazo porque cuesta mucho mana. Se puede jugar como conjuro o se puede jugar a ver si instantáneo si X es tres o menos y viene otra criatura más. Ya son muchas criaturas y esta además le da ventaja de cartas pura sin mucho problema y yo creo que lo voy a dejar entrar también, ¿vale? Al final, fijaos, o sea, tenemos aquí en el tracker, podemos verlo, llevamos cuatro caídas solares. Es cuestión de tiempo que acabemos robando alguna de ellas, así que no me preocupo demasiado todavía. Y de todas maneras, como veis, estamos absorbiendo impactos con este Jace, ¿vale? Es el momento de jugar tierra girada, da igual cualquiera de las dos porque son la misma, y podríamos jugar incluso un segundo subir al tallo de habichuelas. Para seguir profundizando, él va a tener que atacar al Jace y de hecho, como no sabe lo que tenemos exactamente, no tenemos el doble blanco, por cierto, así que no podemos hacer la emperatriz alante, es lo único que podemos hacer jugar este subir al tallo de habichuelas. Podría haberlo jugado antes de robar precisamente esta tierra. Vamos a hacer el más uno otra vez más. Supongo que a cualquiera de las criaturas nos vale que pegue tres y damos turno, ¿vale? Pues bueno, con calma y con paciencia, de todas maneras, acabaremos robando, como digo, la caída solar y acabaremos barriendo la mesa. Y ese mucho por uno, esa ventaja de cartas inmensa que obtendremos, además, por el doble subir al tallo de habichuelas, va a ser suficiente para que remontemos completamente la partida. Vale, él puede tener el miedo de que tengamos un anticriaturas, así que no sé si atacará con las dos criaturas al Jace, ¿es posible? Vale, otra tierra girada, el rival se nota que es un jugador free to play, ¿vale? Porque estas de aquí son raras, pero estas tierras son comunes cuando hay opciones que son mejores, ¿no? A esas comunes, ¿no? Pues se atreve a atacar únicamente con el caballero del pavor de busquemusgo. Y bueno, pues nada, probablemente el siguiente turno venga ya por fin la emperatriz alante, que tendría que haber jugado antes, quizás. Tendría que haber jugado primero el subir al tallo de habichuelas, aunque no nos habría llegado el mana, lógicamente, para jugar la emperatriz tampoco. Pero este segundo mana blanco lo estábamos echando de menos, ¿no? Vale, pues aquí ya tiene un ataque un poquito más delicado. 4 y 2, 6. Vamos a jugar tierra enderezada. Tres manas blancos, por tanto, podemos hacer emperatriz alante más basta de mentiras. Así que es una buena situación. El problema es el centinela, efectivamente. Que tiene vigilancia. Perdón, no se gira al atacar, así que la emperatriz alante no puede interactuar. Pero podemos matar al murciélago, ¿vale? Exiliarlo y recuperar el de poner las armas para cargarnos también la centinela. Así que estoy bastante tranquilo, ¿vale? El rival ataca, reaficha de mapa, aquí viene nuestra emperatriz cerrante, que como aún no hemos conseguido robar la caída solar, vamos a optar por recuperar el de poner las armas de momento, ¿vale? Lo recuperamos, buenas noticias. Llamamos un poquito de daño, pero no es el fin del mundo. Y digo yo que algún día robaremos algún hechizo caída solar. Se llama el hechizo que estoy buscando. Aunque la inmovilización tampoco nos viene nada mal, por cierto. Solo tenemos tres tipos de tierra básica en mesa. Azul, blanco, verde. O sea que esto cuesta tres. De momento es carillo. ¿Vale? Vamos a ver qué es lo que hace. Tiene seis cartas en mano. O sea, la partida... A ver, la partida se va a poner de nuestra parte. ¡Uy! Mira, tenemos que matar esa cosa. No tenemos muchas posibilidades si no lo hacemos. Vale, esta tierra me gusta verla. Vamos a jugarla girada para tener ya más tipos de tierra básica en mesa. Voy a optar en este caso por poner un token 2-2 que pueda bloquear a su 3-2. Vamos a intentar mantener nuestro total de vidas un poquito mejor. 2, 4, 6... Podríamos robar cuatro cartas con esto. Pero lo que vamos a hacer es al final de su turno robar tres. Tenemos dos escrutinios de platina. Y al final de su turno lo jugaremos así. Piensa que tenemos algo y robamos dos cartas adicionales con su vida alta de bicholas. De hecho es que te compensa. Es buenísimo jugar esta velocidad instantánea. Porque nos va a permitir igualmente robar cartas de sobra. O sea, vamos a robar tres y dos. ¡Uy! Una Liliana del Velo nos hará sacrificar criatura. Es muy probable. Salirina del Velo puede ser un poco problemática. Pero como vamos a robar tantas cartas... Ah, pues no. Cada jugador descarta una carta. En ese caso... Pues mira, voy a robar cinco cartas en respuesta. A ver si te parece bien. Robamos cinco cartas en respuesta y me descartaré una tierra de estas giradas. Posiblemente además esta es la tercera oficina central de Spara que robamos. Bueno. El robo no está mal del todo. Él se descarta una carta. Sale perdiendo. Y nosotros no descartamos otra. Venga, las oficinas centrales. Y ahora veremos cómo interactuamos con esa Liliana del Velo porque puede ser un poco pesada a largo plazo. Es posible que esto lo dejemos entrar y ya está. ¿Vale? El gasta la ficha de mapa. Se gira por completo. Nos muestra... Cuidado con eso. Desgarrar el multiverso importantísimo. Este basta de mentiras si queremos ganar la partida. Vamos a atacar a Liliana. Vamos a intentar matarla a base de... De puñetazos de samurái. ¿Vale? Entonces... Voy a jugar tierra enderezada para tener la mayor cantidad posible disponible de maná. Exiliamos eso para que no vuelva nunca, nunca más. Atacamos a Liliana. Nos va a costar tres ataques. A él también le va a costar... ¿Esto lo ha tirado al cementerio? Me acaba de volar la cabeza. ¿Vale? Nos mata el token. Así que tenemos una Liliana molesta que va a estar ahí un rato, pero podemos robar otro millón de cartas a continuación. No he querido jugar el Jace porque creo que no es el turno. Creo que es el turno de volver a robar otro millón de cartas. Si activa la Liliana me voy a descartar el jardín de Hedmir, que es la última tierra roja que nos falta. Esta carta es poderosa. Pero es que fijaos, esta es más poderosa. Lo que pasa es que vamos a contrarrestarla porque si no al final el problema sigue siendo enorme. Lo contrarrestamos. Tenemos otra vez justo cinco de maná, por eso no era el momento de Jace. Aunque posiblemente el momento de Jace esté cerca. Y no activa a Liliana porque le viene mal, claro, lógicamente. Vamos a robar otras tres cartas que realmente son cinco adicionales. El rival se va a tener que rendir simplemente por la ventaja absurda y ridícula de cartas que estamos obteniendo. Por cierto, tiene 41 cartas en el mazo y este Jace puede costarle la partida perfectamente al oponente. Vamos a jugar tierra de turno. Voy a jugar el Jace con cuatro contadores. No tenemos miedo. Y vamos a hacer el más uno. Porque mi objetivo es ganar la partida a base de Jace. Ahí tenemos dos y tres, cinco de maná. Podríamos jugar subir al tallo de bichuelas. Hemos jugado tierra. Voy a quedarme... Nos tenemos que descartar, ¿no? Tenemos siete cartas en mano, ¿vale? Perdón. Pensé por un momento que tenía ocho cartas en mano, pero el juego te avisa, así que no pasa nada. Tierra girada, gana una vida. Vamos a ganar por dequeo, posiblemente. Si no puede matar a este Jace, lo vamos a dequear tarde o temprano. Porque fijaos, en cuanto él tiene un desgaral multiverso, son diez cartas más que quita del mazo. Es una Golgari midrange un poquito extraña. Tampoco es que sea... Uy, esta es muy buena. Esta carta te gana en un ataque. Es muy poderosa, ¿eh? Pero bueno, te gana en un ataque si tiene criaturas en mesa. Como no tiene criaturas... Esto, fijaos que es que da más mucho, más mucho, con todos los bosques. Esto no es bosque, pero esto sí, por ejemplo. Por ejemplo, pone criatura que no nos importa porque la podemos... La podemos liquidar. Sigue sin descartarse cartas con Liliana del Velo. Final del turno. Emperatriz errante. Ponemos token. Vamos a atacar... Supongo que al Plainswalker. Bueno, ahora ya sí que tenemos muchas cosas. Esto es tira roja, la voy a jugar. Además, es llanura. Nos permite matarle el 4-4. Nos permite... Bueno, es que podemos hacer mil cosas, ¿verdad? Voy a volver a hacer, yo creo que el más uno. No tengo prisa por robar cartas. No, es que por robar cartas que no sea. Vamos a cargarnos... Ah, robamos dos cartas, por cierto. Robamos dos cartas simplemente por jugar un hechizo. Nos vamos a morir por mazo, pero nosotros. Le voy a matar esa anisa, que no me gusta un pelo. Esperemos que no la recupere más adelante, que no es imposible. Y contador, más uno, más uno sobre el token. Esperemos que no nos lo mate. Para dejar eso ya con un solo contador, que no pueda matarnos el propio token. Y mira, como tenemos mana de sobra, sigamos robando cartas. Nos quedan 28 cartas. ¡Uy, qué robo más bueno! Si tira algo muy gordo, tenemos que tomar la decisión de si se lo contraria. Madre mía, nos hemos robado los cuatro. Basta de mentiras. Eso sí, nos quedan 27 cartas en el mazo, ¿eh? No nos confiemos. Liliana si hace el más uno. Nos da absolutamente igual. Tiene 29 vidas, lo que significa que vamos a tardar bastante rato en ganar esta partida. Y por cierto, tenemos los cuatro subir al tallo de habichuelas. Y eso... Y eso no es bueno, ¿vale? No es bueno porque cada hechizo caro que juguemos va a suponer que robemos cuatro cartas y nos quedan 27. Podríamos morirnos por mazo, pero afortunadamente el rival se ha rendido. Así que en este caso no nos morimos por mazo. Menos mal. Bueno, vamos a por la segunda partida en la cual salimos, pero la mano es bastante mala. Aunque tenemos azul, tenemos solo un azul y es Painland. Y no tenemos forma de jugar esta inmovilización de una forma barata, ¿vale? Solo tenemos llanuras. ¡Buf! ¡Qué mano más complicada! Me la voy a quedar porque salimos. Si saliese el rival no me la quedaría. Y vamos a seguir con esta llanura que no va a dar mucha información de que estamos jugando al oponente. Que sale con Monored agro. Que nos va a hacer bastante daño desde el primer momento. Tierra girada que yo creo que no nos podemos permitir este turno. La jugaremos al siguiente turno girada porque creo que este turno puede ser clave para un basta de mentiras que voy a tirar. Se nos puede ir de las manos la partida, ¿vale? Aquí pillamos un daño, pero posiblemente estemos ahorrando muchas más vidas. Y esto es azul, verde, blanco. Con lo cual podríamos llegar a jugar esto por tres. Madre mía, triple lanzabelo del monasterio. Malas noticias para nosotros. ¡Ay, ay, 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 ay! Voy a jugar tierra enderezada este turno que nos permite tirar esta y ganjo y matar una de las lanzabeloces del monasterio. Porque si no nos vamos al hoyo. Ahí viene Squee. A Squee. ¡Buf! Yo creo que lo vamos a exiliar con la inmovilización de las líneas místicas en el siguiente turno. Es más eficiente. Yo creo que es más inteligente. En total, el Tresgo, el token de Tresgo, iba a decir el Tresgo, lo pone igualmente. Y ahora lanzamos la inmovilización. Bajamos a como mínimo 10. Está muy complicada esta partida. Yo creo que ya la hemos perdido. Una mano mala tendríamos que haber hecho Mulligan. Aprender la lección de mis partes. Nos cargamos ese Squee. Falta nos hace. Y a ver cuánto daño pillamos, ¿vale? Porque tiene todavía tres cartas en mano. Y puede ser que todavía nos meta otros 5 o 6 de daño perfectamente. ¿Vale? De momento es de 2 el ataque. Pero evidentemente tenía la furia monstruosa. Con lo cual el ataque es de 6, de 10. Pues hemos perdido. Nada. Hemos perdido seguro porque... Bueno, si nos topdeckeamos justo, pero no nos topdeckeamos. Aprender a hacer Mulligans con manos horrendas como la que acabo de tener. Así que derrota humillante y aplastante por parte de nuestro oponente. Bueno, vamos a por la tercera partida. Mano igual de horrenda que la partida anterior. He aprendido la lección. Esta mano es un Mulligan. De hecho, este mazo se basa en tener muchos tipos de tierra básica en mesa. Solo tenemos un tipo de tierra básica. Y encima, el color verde nos lo da una Painland. Si pasa como antes y el rival sale agresivo, no vamos a poder frenarlo. Y además no podemos jugar las cartas blancas, que son las cartas defensivas. Es un Mulligan de libro. Y esta segunda mano es bastante más jugable y nos la podemos quedar. Necesitamos esto por si se sale rápido el oponente. Y esto igual nos vamos a quitar. Las tierras las necesita siempre. Así que nos vamos a quitar el subir al tallo de habichuelas. Y tenemos bastantes tipos de tierra básica. De hecho, nos faltaría únicamente aquí el color negro. Tenemos los cuatro tipos. Y por cierto, las dos son llanuras. Con lo cual, el de poner las armas también puede ser efectivo. Si, por ejemplo, fuese la misma partida de antes, con esta mano tendríamos más posibilidades. Aunque solo tuviese seis cartas. Este Mulligan que hemos hecho ha sido correcto. Y en la partida anterior no hicimos Mulligan en una situación muy similar. Y no fue lo correcto. Pero, vemos por parte del rival, costa de cromo marítimo y juego de manos. Con lo cual podría ser una Azorius Reanimator. Uno de mis mazos favoritos del formato. Azul, blanco, verde o rojo. Es más importante azul, blanco, verde. Son los tres colores del mazo. Así que nos lo vamos a quedar. Y ahora, tenemos que tomar la decisión... Vale, por cierto, exilia, exilia, exilia. Es importante que todos nuestros remobiles exilien porque su mazo posiblemente vaya de reanimar criaturas de los cementerios. Si podemos exiliárselas, mejor para nosotros. Vale, puede que sea un mazo de control con juego de manos. Sería muy raro. Vale, es Reanimator porque acaba de descartarse dos cartas. Esta carta es buena. Yo no la juego en la Reanimator y es buena por las dos viditas y por el dequeo que te da. Oye, está bastante bien. Mira, se ha descartado precisamente ya el Jhin Arrogante. Y se ha descartado una precerradura, lo cual es muy extraño porque esta carta la quieres en mano para seguir moliendo cartas de tu mazo al cementerio. Y ahí viene el primer mentor del monasterio, para el cual tenemos respuesta sencillita. Vamos a jugar... Tierra de turno girada. Y voy a jugar ya esto. No vamos a darle tiempo a que nos la lie, ¿vale? Porque puede llevar contra hechizos. Y además robamos cartas. Sobre todo lo he hecho ahora para robar ya la carta. Puede llevar contra hechizos. Esto no puedes dejarlo vivo ni un instante, ¿vale? Ni un instante porque te llena la mesa de tokens y te matan los tokens. Que los tokens... Esta carta ya sabéis lo bruta que es, lo digo siempre, es una de las mejores criaturas de la historia de este juego. De las más poderosas. Aunque parece un monje ahí tonto. No lo es. Tenemos respuesta para todo, ¿vale? No tenemos tres llanuras, por cierto, para matar al Jhin Arrogante. Pero no importa. Ya tenemos tres llanuras. Por tanto, ya podemos matar esta cosa. ¿Nos viene bien robar? Nos viene bien robar, pero también podemos robar en su turno. Tenemos muchos Removals que exilian todo. Bueno, de hecho, todos los anticriaturas que tenemos exilian, como veis. Y esto va a ser importante para esta partida. Vale, en respuesta juega, abre cerraduras girándose por completo porque le cuesta un mana menos. Y recupera otro reanimador, ¿vale? El rival lleva, por cierto, lleva ocho reanimadores y ocho criaturas peligrosas. Las ocho criaturas peligrosas son los cuatro Jhin Arrogantes y los cuatro Mentor del Monasterio, ¿vale? Estas son las ocho criaturas peligrosas que lleva. Peligrosas me refiero a que pueden ganar la partida. Espero que no lleve nada para subir a la mano, porque entonces podemos estar en problemas, ¿vale? O romper encantamientos o... Ah, bueno, claro, lleva a mandar al diablo. Vale, con lo cual recupera el Mentor del Monasterio y podría llovernos ya el primer token de Mentor del Monasterio. Si no llueve, será un milagro. Si juega algo, normalmente va a ser a velocidad instantánea. Ha llegado a la fase de ataque, podría haber matado a esto durante la fase de ataque, habría sido más inteligente. Vale, vamos a cargarnos antes de nada. Esperemos que no tenga counter. Bueno, aunque si lo tiene tampoco pasa nada porque tenemos otros dos removals, ¿vale? Uh, tercera inmovilización. Vamos a cargarnos el Mentor del Monasterio, que es más peligroso. Y nos va a meter el primer token. Vale, nos metió. Ahí va, lo salvó. Eso hay que matarlo. No podemos permitir que vuelva. Pero no podemos impedirlo tampoco. Vale, en su mantenimiento... Puede jugar esto como mínimo. Es que no podemos matarlo. Nos costaría dos cartas blancas de la mano. Sería una exageración, yo creo, por nuestra parte. Tranquilos, porque tarde o temprano... También llegaremos, supongo, algún día... A robar un removal masivo, ¿vale? Ahora mismo estamos bien. Estamos bien porque podemos, entre Eiganjo matar esto, Emperatriz Arante matar esto otro. Puede llenar la mesa de tokens, pero como os digo, estoy tranquilo porque al final nosotros acabaremos, digo yo, robando algún día el removal masivo, ¿vale? Llevamos cuatro copias del removal masivo. Para él hay prioridad en el mantenimiento para matar esto antes de que se pusiese a jugar cosas. Pero lo vamos a dejar vivo. O sea, no podemos impedirlo. Bueno, sí, por poder podemos impedirlo, lógicamente. Es que tenemos que robar. Venga, vamos a matarlo ahora. Tendría que haberlo hecho en el mantenimiento. Lo que acaba de jugar es instantáneo. O sea, lo habría jugado igualmente. Otro instantáneo más, con lo cual sigue llenando la mesa de tokens. Y tenía también esto además en el cementerio, ¿vale? O sea, es decir, podría haber jugado dos instantáneos, posiblemente... Sí, los habría jugado igualmente, ¿no? Hubiésemos hecho lo que hubiésemos hecho. Así que... Así que no podíamos hacer demasiado. Van a quedar un par de tokens. Lo que no habría jugado son tres, eso es cierto. Lo que no habría jugado son tres y no habría puesto tres tokens, pero espero que tampoco vaya a ser demasiada la diferencia. Se queda con una sola carta en mano. Nosotros robamos otra carta más, que no es la que necesitamos una vez más. Nos cargamos el mentor del monasterio. Nos cargamos el yin arrogante. Recupera reanimador del cementerio. Esto no acaba nunca. Un considerar. ¿Vale? Y vamos a matar, lógicamente, ese yin arrogante que pega de ocho. Así que, bueno, vamos a pillar cuatro. Seguimos bastante bien, relativamente bien, mejor dicho. Necesitamos todo el mana posible. Vamos a jugar tierra. Vamos a jugar... Subir al tallo de habichuelas. Tenemos removals de sobra. Tenemos un problema, y es que cada uno de estos tokens tiene... Tiene destreza, ¿vale? Tiene un considerar. O sea, van a ser dos doces como mínimo todos ellos. Es decir... Con esto quizás encuentre otro instantáneo y quizás tenga otro instantáneo en mano. Quiero decir, podría llegar a ser cuatro es cuatro, ¿eh? O sea, pegarían dieciséis. ¡Fua! Creo que me la tengo que jugar, ¿de acuerdo? Hacer simplemente la emperatrizar ante cuando ataquen. Y ya el siguiente turno intentar liquidar con todo lo que tenemos si es que hace falta más de sus criaturas. ¿Vale? Vamos a pillar muchísimo daño en este ataque. Es un mazo muy bueno, ya os lo dije, ¿vale? O sea, me gusta muchísimo ese mazo. Vale. Vamos con la emperatrizar ante. Si justo tiene un contrahechizo o algo por el estilo, podría tenerlo, ¿eh? No lo tiene, menos mal. Nos podría incluso matar este turno. Si hubiese tenido, por ejemplo, un horadar el hechizo o algo así. ¿Vale? Pillamos nueve daños de momento, más quizás pueda jugar un instantáneo adicional. Otro considerado, efectivamente, lo jugó. Tenía todos los instantáneos posibles. Por cierto, le quedan veintiocho cartas en el mazo. Y hay una forma de ganar a la Azorius Reanimator que está jugando nuestro oponente y es con Jayce. Jayce le dequeas el mazo y ganas la partida. O sea, vale, este robo es bastante bueno, pero nos mataría a nuestros dos en subir al tallo de habichuelas. Entonces, lo que podemos hacer es no jugar esto. Nada, pero es que tenemos que jugarlo. Esa es la cruda realidad. Con lo cual perdemos las dos fichas de mapa. Vale, vamos a hacer lo siguiente. Esto es un poco... Un poco meh, pero creo que merece la pena. Ponemos un token 2-2, ¿vale? Un token 2-2... Que me voy a cargar. Bueno, voy a poner ficha de mapa y me lo voy a cargar con el confinamiento temporal. Otra inmovilización de las líneas místicas que yo creo que es una carta que tenemos que dejar en el top. Bueno, tenemos tanto removal que quizás no hace falta, ¿verdad? Pero es que robamos cartas. No, ya no vamos a robar cartas con ella. Le voy a tirar al cementerio porque como le quedan 27 cartas en el mazo, ya os digo yo... Ya os digo yo que con un Jayce le ganamos la partida. Si encontramos un Jayce, tenemos media partida. Vale, tierra. Tierra, jugamos tierra de turno. Y aquí la cuestión es, ¿podemos matar los tokencitos pequeños? ¿De acuerdo? O matar uno de ellos o dos y bloquear tranquilamente. Voy a hacer el confinamiento temporal muy a mi pesar, quitándonos los dos de subir al tallo de habichuelas. Porque todo lo demás que tenemos son removals suficientes para responder a lo que juega el oponente. El problema siempre es el mentor del monasterio, que seguro que tiene por aquí alguno, ¿verdad? Tiene Jhin arrogante y no, no tiene mentor del monasterio porque se los hemos exiliado. Así que sigue robando y descartando de modo que cuando llegue nuestro Jayce va a ser casi automático. Jayce quita automáticamente 15 cartas del mazo, ¿vale? Entonces en ese momento podríamos ganar la partida. Guau, si ganamos esta partida va a ser súper épico, va a ser un partidón. ¿Veis? Descarta, descarta. También me ha pasado con ese mazo, ¿eh? Morirme por mazo. O sea, no es ninguna locura. Un 1-3 no es demasiado peligroso y además tenemos formas de matarlo. Y además robamos una Emperatriz Cerrante. Así que no hace falta ni que gaste ningún removal ahora. Podemos valernos de la Emperatriz Cerrante. Además solo pega uno o dos como mucho este turno. Y además, vale, ahí sí, ese sí es peligroso. Ese sí que es peligroso. O sea, llega a fase de ataque. Y no ataca. Vale, vamos a cargarnos... Bueno, es que no hace falta, ¿no? Cargarnos el mentor del monasterio. Vamos a hacer la Emperatriz Cerrante. Tenemos removals para todo. ¡Ey, esa sub! No estoy en directo, ¿vale? Pero muchas gracias por esa sub. A Lucho me parece que he visto el nombre, ¿verdad? No estamos en directo. Lo que pasa es que me he dejado las notificaciones del directo. Ya sabéis que algunos días a la semana hacemos algún directito. No me he querido gastar estas cartas a final del turno. Porque si él tiene... Él tiene un instantáneo, ¿vale? Como mínimo. Que es la Restauración Fiel. Bueno, tiene dos. Tiene la Restauración Fiel y además la Mirada Sobrenatural. Pero ahora solamente le da el mana para jugar uno de ellos. O sea, va a poner un token. Y tenemos un token para bloquear, ¿no? Vamos a... ¿Podemos cargarnos el Triturador de Libros Mayores? Yo creo que lo vamos a hacer ahora. Dado que no ha atacado el rival. Y nos cargamos el Triturador. Y ahora con los de poner las armas nos cargamos el Mentor del Monasterio. Que dejará su token. Por cierto, doble hechizo. Roba Descarta. Que robe Descarte a estas alturas nos viene bien. Porque ya solamente le quedan 22 cartas en el mazo. Estamos al borde de perder la partida. Es cierto. Pero todavía no la hemos perdido. Y esta Emperatizarante ahora mismo nos sirve de mucho. La verdad, jugada de esta manera, ¿no? Antes de nada... Nos intentamos cargar el Mentor del Monasterio. Esperemos que no lo pueda salvar. Porque si lo puede salvar, sí que vamos a estar en un problema. Robaremos carta con esta tierra que nos sobra. Vale. De momento no lo salva, pero sí se autodequea otras cuatro cartas más. Vamos a ciclar esto en respuesta. A ver qué encontramos. Un Contrahechizo. A ver. Contrahechizo... Que podríamos utilizar para que no... Vamos a dejar que se autodequee otras cuatro cartas más. ¿Vale? Que hay un Jin. Una mirada sobre natural. Porque digo, al final es que va a morir por mazo el solo, ¿no? Sigue autodequeándose. Pone otro token. No me preocupan esos tokens porque tenemos... Sigue autodequeándose. Le quedan 18 cartas en el mazo ahora mismo. Y cuando juegue esto le van a quedar menos, supongo. Tira dos cartas al cementerio. Fijaos todo lo que tiene en el cementerio. Pero todo lo que tiene en el cementerio son cosas que autodequean aún más, ¿no? Y nosotros podemos más o menos frenar esto, ¿no? Voy a atacar. Porque lo que vamos a hacer es poner otro token más. Y entre el Contrahechizo. Y el de poner las armas... Vamos justitos, pero vamos. Esto crece, ¿eh? Podemos... Son unos unos, pero pueden... Bueno, con todo lo que tiene van a ser gigantes. Claro, es cierto. Estos bichos van a ser gigantes. Están gigantes que nos matan ellos solos. 1-3, vuela vigilancia, ¿de acuerdo? Le quedan 14 cartas en el mazo. Por cierto, todos los hechizos que juegue suponen que su vida se acerca todavía más a la muerte, ¿vale? Entonces no nos viene mal del todo que siga ahí robando y descartando, ¿vale? Destreza. Los hace 2-2, es nada más para que se mueran los dos. Vale. Claro, sí, no tiene mana suficiente. Al haber jugado esto como criatura voladora ya no le queda el mana suficiente para más, ¿no? Que eso. Vale, se mueren los dos tokens. Le quedan en el mazo 12 cartas. ¿Dónde están mis yeis? ¿Dónde están los yeis cuando los necesitas? Vamos a robar con la Torre de Rafinha a ver si nos da algo bueno. Nos da algo bueno. Esto tiene vigilancia, por cierto. Pero solo pega de uno en uno. Sí que el problema es muy pequeño. Así que, bueno, ponemos un contador más uno más uno sobre nadie y dejamos que ataque. ¿Creéis que en nuestro mazo de yeis robaremos alguno de los 3 yeis? ¿Cuántos yeis hemos robado? Ninguno, ¿no? Están aquí los 3 en estas 35 cartas. Vale, mentor del monasterio fuera out porque si entra en mesa, llena la mesa de tokens y nos da un problema. Y lo podemos contrarrestar. Es el momento de contrarrestar. Le quedan 11 cartas. No creo que le queden muchos outs. O sea, es decir, muchas salidas, muchas opciones. Lo que sí puede jugar son más abrecerraduras de estas bromistas. Tenemos una buena noticia. No las ha jugado. Y tenemos una otra aguada. Que también nos puede cubrir un poquitito las espaldas. Así que nada, damos turno al rival. Qué mala suerte estamos teniendo con los robos. Pero yo creo que al final de esta partida, a poquita, él sigue escrutando. Bueno, también puede no tirar cartas al cementerio. Simplemente colocarlas en el orden que más le interese, ¿verdad? También puede hacerlo así. Vale, tira un juego de manos al cementerio. Y las otras dos cartas las ha dejado en el top. Mala señal, ¿eh? Mala señal. Reutilizar a mentor del monasterio contra el que en esta ocasión no podemos hacer nada. Así que va a poner algunos poquitos tokens. Nosotros también podemos poner token y exiliar con la emperatriz errante. Así que no es el fin del mundo. Vale. Son vidas que estamos ahorrando, si lo pensáis. Cada ataque que hace la emperatriz errante son vidas que nos ahorramos. Y podemos jugar una siguiente emperatriz errante de todas maneras. Bueno, probamos. Por fin, primera caída solar de la historia. Ya era hora. Así que con esta seguramente ya sí que hayamos ganado la partida. Tenemos dos manas. Espero que no tenga un counter de paga tres más. Tendría que haber jugado a la otawara quizás. No me digas. Le queda una carta en mano. Escabullirse. Vale. Pues no podemos evitarlo. Se escabulle muy bien escabullido. Pero nosotros vamos a tener tokens para poder bloquear. De hecho, quizás... Deberíamos poner otro token más. Le quedan nueve cartas en el mazo y se nos ha complicado bastante aquí la partida, la verdad. Vale. Damos turno. Como mínimo nos va a atacar con esto, que seguramente vaya a ser 3, 3, 4, 4, lo que sea. Pero tenemos dos bloqueadores. Removal, Removal, ¿vale? La pregunta es ¿cuántos tokens va a poner? ¿Cuántos tokens puede poner sin morirse? Uh, mandar al diablo. Vale. Dos fichitas de mapa para nosotros. Pues estamos al top de prácticamente. Vale. Sigue poniendo tokens. Tenemos dos removals, ¿vale? O sea, es decir, no nos mata todavía. Ni siquiera el siguiente turno tampoco. Tira una tierra al cementerio. Se queda con siete cartas en el mazo. Dejamos que ataque de seis. Bloqueamos. Si no, perdemos. Vale. Y este turno, otra caída solar sin cartas en mano. Aquí ya sí que significa victoria. Ya sí que es la victoria esta caída solar. Voy a seguir conservando de todas maneras la Otawara en mano. Vaya partidaza más guapa ha salido. El mazo del rival, como veis, es buenísimo. Me encanta la Zorius Renimator. Es mi mazo favorito de estándard. Es el mazo con el que... Uno de los mazos principales con los que he llegado a Mítico en esta temporada. He jugado a otros mazos, he jugado a muchas cosas. Pero uno de los mazos principales ha sido ese. Entra girada, además, la pobre directamente. Transformamos eso. Simplemente para tenerlo como bloqueador. No vamos a atacar. Deponemos la... Espera, antes de deponer las armas, quizás deberíamos ciclar. Nada, deponemos las armas ahí. Tendríamos que haber, quizás, activado las fichas de mapa antes. Bueno, vamos a hacerlo ahora. No tiene nada, nada, ninguna posibilidad ahora mismo. Una cosa que no ha hecho es jugar los abrecerraduras romistas. Basta de mentiras. Ni la quiero. Quiero un Jace. Quiero ganar por mazo. O sea, para una vez que puedo ganar por mazo no me fastidies. Dame el Jace. No sé qué ha pasado con el Jace, que no ha salido. Otra caída solar que me la voy a dejar en el top. Y bueno, vamos a atacar por el que dirán, ¿no? No creo que tenga ninguna forma de dar prisa. Aunque la tuviese, la forma de dar prisa tenemos la Emperatriz Arante igualmente para eliminar la criatura. Le quedan cinco cartas en el mazo, caída solar. El rival no se rinde, es un valiente, es un titán, un héroe. Le vamos a robar. No voy a hacer la Emperatriz Arante ahora mismo. Tampoco nos corre prisa. Y quiero ganar con el Jace, por favor. ¿Por qué no me deis el Jace? Tanto pedir. Vale, para evitar sorpresas tenemos Otawara. Por cierto, con la Otawara nos podríamos subir a la mano el confinamiento temporal y robar un par de cartas. Lo vamos a hacer. Me subo el confinamiento temporal a la mano. Bueno, robamos dos cartas simplemente de los dos subir al tallo de habichuelas que entran en juego. Y a ver si ven el Jace. Por cierto, nos quedan 28 cartas en el mazo. Nosotros tampoco es que estemos muy sobrados de mazo. Y el rival parece que va a hacer algo en respuesta. Le quedan cinco cartas en el mazo. Mandar al diablo. Uy, y recupera un mentor del monasterio. Bien jugado. No había pensado en esa posibilidad. Y mirada sobrenatural. De acuerdo. No hemos jugado, espero que no hayamos jugado tierra de turno. No recuerdo si hemos jugado tierra de turno para tirar la caída solar igualmente. Vale, robamos confinamiento temporal y tierra. Se rinde, aunque no había perdido todavía. Simplemente lo que íbamos a hacer es Emperatriz Arante. Bueno, partida ganada, como os decía. Pero casi me salía por hacer el tonto. Yo quería ganar con Jace. Nos hemos robado más de medio mazo. Llevamos tres Jace y no salió ninguno. Simplemente le daba turno. Y cuando atacase con sus dos criaturas, aunque podía jugar un instantáneo. ¿Vale? O dos. Quizás hacer esto 2-2, 3-3 como mucho. Emperatriz Arante al mentor del monasterio. Se lo exiliamos, ganamos dos vidas y la partida estaba igualmente ganada. O sea, si he hecho esto de subirme la mano para robar dos cartas. Era porque tenía la partida controlada, pasase lo que pasase. Y justo que casualidad no pensé que la última carta que le iba a quedar justo en mano. Era un mandala al diablo. La verdad es que ahí me ha salido un poquito el tiro por la culota. Casi la liamos. Y, digamos, aún así tenía la Emperatriz Arante para exiliar algo. Y un removal que sabíamos que íbamos a robar. Removal masivo. Y contaba con haber robado el Jace en alguna ocasión. Aquí hay 3 Jace. Fijaos, en estas 25 cartas hay 3 Jace. Y no ha salido ninguno en todo el rato en todas las robos que hemos hecho. Bueno, el mazo es una pasada. Es súper divertido. Este mazo sí que me gusta. Me gusta mucho más que la Azorius de Control. Sigue siendo un mazo asqueroso. Pero al menos este mazo hace cosas y roba cartas y juega Removals y juega Plains Walker. Si juega más Removals y más Removals y contrahechizos. Un poquito asqueroso. Pero es lo que hay. Es así el metajuego. Yo os intento traer todos los mazos del metajuego. Y este es otro de ellos. Me gusta, como os digo. Bastante más que las Azorius de Control puras que vemos tanto por ahí. Pero este mazo es más variado para mi gusto. Así que bueno, nada más. Espero que el vídeo os haya gustado. Y nos vemos en el siguiente. Hasta luego. ¡Gracias!